Hoy estamos acá reunidos en Tumaco, en la Secretaría de la Mujer. Muy contentos, estamos trabajando aunadamente, ONGs, instituciones, comunidades y la Universidad Nacional de Colombia, por supuesto con una gran delegación de la Alcaldía, en este trabajo aunado para avanzar hacia la revisión del PANIAT. El PANIAT tiene una emergencia del 2012 a 2022 y estamos hoy aquí, a la mitad del año 2022, de la mano con la sede de Tumaco, de la Universidad Nacional, la Alcaldía, la Gobernación, generando un pacto que hace concitar voluntades, no solamente de un ejercicio simbólico, sino de un compromiso desde todas las instituciones para enfrentar todas estas problemáticas que son prevalentes en Tumaco, mortalidad por desnutrición, problemas alimentarios fuertes que tienen raíces profundas en inequidad y pobreza. La mesa de hoy se trata de firmar el pacto, se firmó el pacto por la seguridad alimentaria y nutricional del distrito de Tumaco. Lo importante de este pacto es que por medio de este pacto nosotros estamos comprometidos, entre cada uno de los actores que trabajamos el tema de seguridad alimentaria, encabezado por nuestra alcaldesa, para hacer un trabajo articulado, en el de garantizar ese derecho a la alimentación de todos los habitantes del distrito de Tumaco. La esencia principal es que nosotros podamos recibir de todas y cada una de estas partes los nutrientes necesarios, pero no solamente eso, sino también los programas que incluyen esta nutrición, y no solamente nutrición, sino estamos hablando de agua potable, estamos hablando de diferentes tipos de elementos que puedan suplir las necesidades de la comunidad. Antes del 97 desconocíamos toda una política de seguridad alimentaria. Desde el 2007 lo estamos construyendo, trabajando para implementar unos procesos de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria en la comunidad indígena Agua. Reactivar este encuentro hoy es una oportunidad de seguir contando con las políticas públicas, para llegar con respuesta a las familias que necesitan ser apoyado para la seguridad nutricional alimentaria y también que se reconozca la política de soberanía alimentaria. Tumaco en este momento tiene el doble de la mortalidad por desnutrición de la cifra departamental y es muy alta por encima de la cifra nacional. Para todos es muy sabido los esfuerzos que se han hecho desde diferentes latitudes para resolver los problemas alimentarios y combatir la mortalidad por desnutrición que creo que es el flagelo más vergonzoso de una sociedad. Entonces, este pacto lo que está planteando es cómo renovamos esos compromisos suscritos en el PANIAD, en el Plan Alimentario y Nutricional Indígena de Afro de Tumaco, que se firmó hace más, se organizó, se desarrolló hace más de 10 años y estamos en este momento con el marco nacional y departamental de un derecho humano a la alimentación como una tarea que recoge los acuerdos de paz de La Habana y el sistema de garantía progresiva del derecho a la alimentación, una gran oportunidad para el territorio que creemos que no debemos dejar pasar. Entonces, lo que estamos haciendo a través del Centro de Pensamiento en Asuntos Estratégicos del Pacífico Colombiano es precisamente brindar un escenario, un espacio en el que confluyan todos los sectores y actores que forman parte de esta política para analizarla, para revisarla y para mirar la pertinencia de avanzar con una modificación de este PANIAD. El pacto nos parece muy importante porque es un pasito que se da para que nosotros podamos garantizar desde las instituciones, la comunidad, las organizaciones de cooperación internacional, trabajar de manera articulada y lograr toda esa articulación intersectorial e interinstitucional que se necesita para poder hacer que ese PANIAD y esa seguridad alimentaria en el Distrito de Tumaco pueda avanzar y se pueda garantizar de una u otra manera su calidad de vida. Y de ahí en adelante lograr desde la política pública acciones concretas que permeen el actuar de las instituciones y el compromiso de la academia que ya lo ha refrendado la sede de Tumaco y este territorio del Pacífico. Campesino, 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 vamos todos a trabajar, cogiditos de la mano, vamos todos a sembrar, sembremos todo en la tierra, pongámosla a producir, cuidemos su PANCOGER y será un mejor vivir, cuidemos su PANCOGER y será un mejor vivir. Le pedimos al gobierno que apoye mucho al campo para aumentar nuestros productos y el país va mejorando, va a aumentar nuestros productos y el país va mejorando. Le pedimos a los consejos que hagan buenos sus proyectos a educar a nuestra gente. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.